Contemplando las estrellas de J.E. D. Al-Azhar Existen historias asombrosas perdidas entre las estrellas. La abuela Petunia conocía el secreto para encontrarlas y contárselas a sus nietos. No se trataba de una cuestión de suerte o casualidad, pues todas las noches buscaba la inspiración contemplando el cielo desde el balcón de su hogar. A sus nietos les encantaba escuchar aquellos relatos mientras miraban al horizonte por si aparecía alguna estrella fugaz. El gato de Petunia vigilaba desde el tejado y soñaba con que alguno de aquellos astros cayera cerca de la chimenea para poder cazarlo, al igual que a un ratón. Ciro contemplaba las estrellas con la ayuda de su telescopio, un aparato que le acercaba todos los secretos de la astronomía. Desde la terraza de su teatro podía divisar el alegre centelleo de la estrella polar. Ciro explicaba a sus amigos que aquella era una de sus estrellas favoritas, de gran utilidad si se encontraba perdido porque siempre le orientaba en dirección norte. El cartero real los visitaba todas las navidades para recopilar las cartas a los reyes magos. Su viaje se iniciaba en el hemisferio sur y su guía era la Cruz del Sur, la constelación más pequeña de la Vía Lastia. En una de sus visitas, el cartero real les desveló misterios increíbles acerca del universo. Los astros lo escucharon y desencadenaron una fascinante lluvia de estrellas, de la que tuvieron que ponerse bajo resguardo. Desde donde mejor se contemplaban las estrellas, era en las acampadas que Pedro y Karol organizaban con los pequeños de la casa. Al anochecer, sentados alrededor del fuego, jugaban a buscar imágenes en el firmamento. Hubo una noche en la que distinguieron una pulsera siguiendo el rastro de estrellas que coronaban a la luna. Y a lo lejos, escondido entre las montañas, parecía dibujarse la forma de un pequeño árbol de Navidad adornado con unas finas guirnaldas de asteroides y cometas. En el lejano oriente, los tres reyes magos estaban contemplando las estrellas cuando un fenómeno sorprendente tuvo lugar en la constelación de los peces. El cielo se cubrió de un manto color esmeralda y todas las luces del firmamento se unieron en un solo resplandor. Aquello era la señal de que algo muy especial acababa de suceder en la Tierra. Los magos viajaron durante días guiados por el mensaje celestial. Atravesaron desiertos y poblados hasta que finalmente llegaron a la ciudad de Belén. Allí, en un pequeño portal donde reinaba la paz, pudieron contemplar algo aún más extraordinario que el brillo de las estrellas. A la ciudad de Belén La ciudad de Belén Gracias por ver el video.